Este fascinante cementerio egipcio ha sido hallado en el sur del Cairo y de manera inmediata ha pasado a ser estudio de los arqueólogos que bajo su primer análisis lo fechan en el periodo del faraónico Tardío y la era tolemaica temprana. La necrópolis, hallada a seis kilómetros al norte del yacimiento de Tunalgabal, contiene un gran número de pozos enterrados, un grupo de tumbas y por el momento también han descubierto que son entierros pertenecientes a los sacerdotes del antiguo dios egipcio Thoth. Una de las más llamativas está, perteneciente a Ersa Esei, un sumo sacerdote del ya mencionado dios Thoth. En ellas se encontraron un gran número de figuras ussepti, aquellas que se depositan en las tumbas de los difuntos, talladas en loza, de las cuales mil se encuentran en perfectas condiciones de conservación. Las demás se intentarán reconstruir cuando se recopilen todas sus piezas. También se han hallado cuatro jarras canópicas con la imagen de las caras de los cuatro hijos del dios Horus que conservan en su interior los órganos internos momificados del fallecido. Además de analizar esta tumba, los arqueólogos han desenterrado 40 sarcófagos más para la investigación. Un completo estudio sobre los ritos del enterramiento que entra dentro del proyecto de excavación que está programado para durar cinco años con el objetivo de descubrir todos los entierros del cementerio.